Sí, indiscutiblemente los humedales son ambientes aptos para una variedad importante de producciones. Hay producciones que se dan a pequeña escala, que son mucho más conservadoras o amigables con el ambiente, y que implica el aprovechamiento o la explotación racional de los recursos propios de los humedales, pero que indiscutiblemente no son las económicamente más atractivas. Entonces aparecen producciones alternativas, como estas que vos estás mencionando, de la producción ganadera o agrícola, que implican intervenciones en el ambiente mucho más fuertes. Implican movimiento de suelo, como es el tema de los terraplenes, implican el uso de agroquímicos, de plaguicidas, implican el uso del manejo del agua, si en realidad estás buscando una producción ganadera. Y esas actividades que son realizadas a una escala mucho mayor, sí conllevan intervenciones más importantes en el ambiente, desde el punto de vista que tienden a generar como una homogeneización del ambiente. Esto que yo te comentaba, de que naturalmente el ambiente es como un rompecabezas con cosas diferentes, tiende a que partes de este rompecabezas empiezan a ser muy parecidas. Las piezas empiezan a ser muy parecidas en color, en textura, en tamaño, porque hay una actividad que está dirigida y que está destinada a eso. Si a vos te interesa sembrar, implantar pastura para engordar ganado, gran parte de tu superficie tiene que tener más o menos las mismas características. Entonces hay una intencionalidad marcada de homogeneizar el ambiente. Gracias por ver el video.